Este es el hotel donde me estoy esperando, se llama el Palacio Lakeside Hotel, se los recomiendo, esto es un lugar familiar con sus niños, se van a sentir como en su casa, yo se los recomiendo, me fascinó, conocí los dueños, los empleados aquí, muy bueno, bueno, esto es cuando vuelva, voy a regresar otra vez aquí, le doy gracias a Dios por la oportunidad y mi sueño cumplido que utilizó a mi hija y me trajo a este lugar, se lo voy a enseñar, le voy a dar un tour, esto por aquí es la entrada del hotel, esta entrada que ustedes ven aquí, si vamos miramos hacia acá, acá está un lago, una piscina acá al frente, la piscina y el lago, una vista hermosa, miren el lago, que hermoso el lago, y tiene estacionamiento si usted trae su propio auto o si lo renta. Aquí uno de los símbolos de ello, love is in the air, be breath deeply love, el amor está en el aire, respira profundo, miren que hermoso, vamos ahora hacia adentro, dale una vuelta hacia adentro, se los recomiendo, síganme. Yo me siento como si estuviera en la cara de mi casa. Sonido Miren La rsilahia de recepción. Era la recepción, la que está aquí y acá es la sala de espera, miren qué ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Bien! Yo me siento bien, yo estoy agradecida de esto. ¡Bien! ¡Qué hermosura! Arriba, la cocina. ¡Bien! 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 Ahora está cerrado, ya que hoy es el 31 de diciembre y está en el medio. Pero esta es la cocina de Dios, miren. Miren cómo se ve. Miren qué limpieza. Yo se los recomiendo todo. Voy a bajar las escaleras. Voy a bajar las escaleras. Voy a bajar las escaleras. ¡Bien! 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 Está muy hermoso. Por acá. Esta es la área que está aquí. Si usted quiere utilizar la computadora, tiene las facilidades aquí. Dos computadoras. Consum o dos copiadoras. Aquí. Mire los mensajes que tienen aquí. Mensajes positivos. Ambos. Positivos. Aquí el área de niños de jugar. Ustedes traen con sus niños. Aquí están seguros. Área de jugar de niños. Vamos hacia allá. Aquí están por ahí todos los cuartos. Ya le di un pequeño tour. Bueno. Pues le doy las gracias. Y de mi parte. Yo se los recomiendo y le doy las gracias a los dueños. Por un equipo tan excelente que tienen. Le deseo un feliz 2020. Llego de salud y bendiciones a todas las personas que aquí trabajan. Y le aseguro que usted como invitado aquí no va a salir igual que entra. Esto es un lugar cristo-céntrico. Enviado por Dios. Felicidades. Felicidades.